Entonces miren, yo acelero, cuando me llega a 2000, se alumbra el bombillo, aquí ya debo pasar a segunda, entonces él avisa cuando uno vaya a hacer el cambio, miren, porque lo programé a 2000, miren, tercera, él va avisando. Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy, bueno hoy del día de hoy vamos a hacer, y fierreros también, vamos a hacer un video otra vez con el tuingo, ¿cierto? Con el tuinguillo porque vamos a volver a hacerle, a ponerle el tacómetro, ¿listo? Entonces empecemos. Muchos que me comentan en el canal pues dicen que si mi carro no tiene tacómetro, ¿qué hacemos? Pues claro, hay formas de uno ya ir conociendo el carro y pues aprenderlo a hacer con el oído, ¿no? Pero hay muchos que dicen, no, yo nunca aprendí, yo nunca pude, me queda muy difícil ver el velocímetro porque por velocidad también lo pueden hacer, pues la solución fácil. Pero ustedes definitivamente de ninguna manera, de ninguna manera pueden hacerlo sin el tacómetro porque pues el tacómetro, claro, el tacómetro es la solución más directa al problema de cuándo saber hacer los cambios, ¿cierto? Entonces, o bueno, otros que digamos, tienen digamos un proyecto con un carro, yo he visto, mucha gente tiene proyectos con tuingos para ir al autódromo, candelear duro, todo eso. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues fácil, mucha gente, digamos, si mi carro no tuviera tacómetro, si el Tigre no tuviera tacómetro, el de, el de, el otro, el blanco, con el que voy al autódromo y eso, yo le mandaría a colocar pues para saber exactamente cuándo es que corta la inyección el carro para hacer el cambio al límite, ¿sí? Pero eso también, un tacómetro también sirve para la gente que definitivamente no pudo saber cuándo hacer los cambios, pues para que lo sepa hacer. Entonces, pues ya saben que es cada vez que pasamos las 2.000 revoluciones, este carro no tiene tacómetro y como lo necesito para enseñar a la gente, es mucho más fácil enseñarles por tacómetro que por velocidad y eso, porque pues aunque muchos podrán aprender así, y es una forma más como legal de enseñar, pues de la otra manera le van a coger menos miedo a hacer los cambios, la idea es que a la gente le quede lo más fácil posible para que se sientan relajados y así aprendan más fácil. Entonces, obviamente para eso es que le vamos a hacer la inversión al Twingo de comprarle un tacómetro, vamos a mirar precios, lugares, todo eso, listo, entonces bueno, vamos allá, vamos a hacerle y nos fuimos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, los precios de un tacómetro oscilan entre 150.000 pesos, o sea, 150.000 pesos, a 200, 220.000 pesos oscilan un tacómetro dependiendo la finura y pues lo serio que es el sitio, ¿sí? Bueno, yo pues elegí un sitio serio, se ven serios, entonces pues obviamente yo decidí venir acá. Ahora les puedo mostrar el sitio porque no se llevé a un acuerdo, pero, pero bueno, espero que quede muy bien, les voy a mostrar al final cómo quedó y bueno, les doy la información. Entre 150.000, 150.000 es como un tacómetro chino por allá y 221 más, más fin, ¿listo? El que yo le mandé colocar costó 180.000, ahorita se los voy a mostrar, van a ver que es bien chévere y no es un tacómetro tan boletoso como algunos que uno ve que son tacómetros re feos, pero en algunos taxistas o algo así que se ve horrible. Es un tacómetro bonito, tampoco es pues un tacómetro negro escondido por allá en un rincón que no se ve, pues es un tacómetro visible, se ve un poquito especial el tacómetro, se ve bonito. Van a ver, tiene fondito azul, chévere. Y el tacómetro va instalado en esa esquina de allá, lo voy a mandar a instalar allá, ahí me le están haciendo el adapte porque obviamente esto de acá, esto no deja ponerlo bien, entonces pues toca hacerle como una especie de adapte y pues la verdad no sé aún cómo es que lo conectan al computador del carro, supongo que será, ahorita les muestro. Aquí lo que estamos haciendo es buscar el cable de la señal de las revoluciones que se encuentra en el computador para que ya empiece a marcar pues en el tacómetro que tengo en la mano, que es el que va a ir instalado. Entonces lo que estamos mirando y pues tan pronto se active, ahorita el carro está prendido, pero esto está marcando 0, ahí, ahí está marcando 800, 0,8, entonces en este momento pues supuestamente estaría funcionando. Ahora me toca acelerarlo. Más. Bueno, les cuento que ya encontramos el cable, ese es en aranjita, en aranjita, es el que está apartico, es ese, es el que envía la información al tacómetro, pero no encontramos por dónde meterle a este problema, por dónde enviar el cable pues para que salga aquí, aquí tiene que salir el cable, ahí, ahí, ahí donde estoy señalando, pues para que el tacómetro quede, pues ahí, ¿no? Como aquí va el tacómetro, como allá va, pues tiene que pasar el cable. Acabante no se le abrió hueco, fue un hueco que encontramos. Entonces miren, aquí está y ahí ya saldría el cable. Ahí paso, ahí está, ahí está. Entonces ahí paso el cable, ya se le hizo la guía con el destornillador y ahí ya se conecta. Entonces ahí se unen los dos cables y se enrollan pues con cinta aislante. ¿Ese qué es? El uno es del tacómetro y el otro el de... La señal que viene del computador. Es la señal que viene del computador, ok. El verde, este que ven acá, ese, es el del que manda la información del computador, el que al otro lado era naranja, ¿se acuerdan? Pero es que este ya es de los fusibles. Y este naranjita que ven acá es el de la luz, o sea, yo cuando prendo las luces del carro se prende el tacómetro, o sea, sí, se prende la luz del tacómetro. Y aquí detrás de esto, aquí ahí está el polo a tierra. Bueno, trabajo finalizado. Después de los cables que les mostré que unieron, ya, bueno, ya fue el de la corriente, allá la corriente, que era el único que faltaba, los cuatro cables, y ya. Entonces, pues ahora les voy a mostrar cómo quedó funcionando, ¿listo? Miren esta belleza como quedó, entonces, miren, uno le da inicio, ¿sí? Y miren el tacómetro como hace. Entonces, trán, así a lo carro fino, se pone todo y vuelve y se devuelve a lo Volkswagen. Y entonces, Miss Entra así no lo hace. Entonces, llegamos, le damos, prendemos el carro, y miren ahí el tacómetro mismo va. Ahí quedó, obviamente está frío, ¿no? Por eso marca 1000, si no, pues el ralenti sería 0,8, ¿no? Listo. Entonces, yo acelero. Voy a acelerar pasito porque obviamente el carrito está frío. Y miren esta belleza, es que aquí, este botón se va a alumbrar cuando yo pase las 2000, porque lo programé para que cada vez que yo pase las 2000, se alumbra. Miren. No, 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 díganme si no es una belleza esa. Claro, ustedes lo pueden programar para que marque en las 3000, en las 4000, en las 5000, en las 6000. Con estos botoncitos ustedes programan eso, es muy fácil. Si ustedes ya lo usan para competir, bueno, no sé, ustedes deben de investigar dónde le queda el punto de corte al carro. Algunos en el 6,5, bueno, o sea, depende de dónde ustedes tengan el punto de corte. Entonces, ustedes lo programan. Ah, no, yo lo quiero en 6000. Entonces, obviamente ahí, pues, les va a cortar, es depende de dónde ustedes quieran. ¿Listo? Bueno, así ha quedado, quedó perfecto, quedó muy bonito. Ya vieron cómo quedó. Si a ustedes les interesa, al final, si llegamos a un acuerdo con los señores del taller, entonces, final, bueno, entonces, si a ustedes les interesa. Que quedó muy bien instalado, dan garantía, que es muy importante. Todos los sitios a los que fui no dieron garantía, también por eso prefería acá, aunque en otros lugares sí llegamos a un acuerdo, prefería acá, así, no hubiéramos llegado a un acuerdo. Pero al final sí llegamos, sí dan garantía. Entonces, aquí les dejo los datos del taller. Pues, solamente para los de Bogotá. Y, ¿listo? Pues, cuando necesiten un tacómetro para su carro que no tiene tacómetro y se les dificulta hacer los cambios, o, pues, para los que tienen un proyecto y lo necesitan para hacer piques el tacómetro, entonces, pues, ya saben a dónde deben ir. Si les gustó este video, regalen un like. También recuerden suscribirse y comentar aquí abajo qué otras cosas le harían al tuinguito. Recuerden que el tuinguito es para trabajar, es para candelear. Comentenme aquí abajo qué le harían al centra, qué otro video quieren de tutoriales. Nos vemos en un próximo video. Bye.